para poder mejorar la vialidad en el cantón, porque siempre hay problemas. Hay que seguir trabajando. En caso de que se hace la carretera y los carros pasan por el aire, pues, se hacen las carreteras, los carros pasan por las carreteras, y dígame qué es eterno en la vida. ¿Qué es eterno en la vida? Ni nosotros somos eternos. Dios nos lleva para arriba o depende si nos jala el cachudo o nos va para abajo. Pero nada es eterno en la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar en tener mejor equipo caminero para ir. Se va presentando un problema, vamos solucionando, vamos solucionando. Vamos a llegar casi al millón de dólares en equipo caminero. Ahí está, la volqueta la tengo ya en bodega. La de Yankee la tengo en bodega. El viernes la entrego con los compañeros del Banco del Estado. Esa volqueta sí la saqué con financiamiento, porque ya he comprado yo cuatro como municipio con el recurso que les pertenece a ustedes. Y se viene más. Pero hasta en mi salida estoy pensando en mi ciudad. Hasta en mi salida estoy pensando en mi familia grande. Porque les estoy dejando lo más necesario, un equipo caminero completo. Para que el próximo alcalde, para que la próxima autoridad, no sufra lo que sufrí yo al inicio. Sino que empiece directamente, solamente se haga una transición, que ingrese a trabajar de manera directa y que el desarrollo de Cantón Santa Rosa, el progreso de nuestra ciudad, no pare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!